¿Qué es el procedimiento de la Policía Nacional Civil? Al parecer cocaína, tres armas de fuego, una larga, una escopeta, dos pistolas y seis cigarrillos que aparentan ser electrónicos y contienen droga, marihuana. Esas son las incautaciones que se han realizado hasta el momento y esto nos ha guiado a este inmueble donde se han retenido y posiblemente procedido a la detención de seis personas de nacionalidad guatemalteca. Son seis o siete, fiscal. Perdón, siete, siete personas. Siete personas las cuales ahorita se les ha decretado la detención por el delito de tráfico ilícito y tenencia, aportación o conducción ilegal de armas de fuego. ¿Los dos vehículos también están incautados? Hace el momento y al interior del inmueble solo ha habido un vehículo. ¿Solo queda incautado uno? Por el momento, de lo que se ha documentado y verificado. Básicamente, pues el trabajo articulado está resultando positivo en el sentido de hacer con mayor efectividad el trabajo policial y el trabajo de fiscalía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!